Te fuiste y no sabes como duele, despertar de madrugada con tu ausencia en mi cama Y tú te fuiste y todo me sabe a nada, puedo tener más que antes, pero no disfruto nada Tal vez no supe entender las señales, no pude notar que no eras feliz, que tu mirada era triste, que lloraba sola, no lo pude notar Ay, no lo pude notar, y tu amor terminó de repente, y no lo puedo creer, pues se supone que yo era futuro y presente Tu amor para siempre, ay, eso decías tú Mi amor para siempre, eso decías tú Me queda mi corazón desorientado, tratando de atar los cabos, será que algún tercero me robó No entiendo, como sigues tu camino, como se te hace tan fácil, dejando en el pasado nuestro amor Tal vez no supe entender las señales, no supe notar, que no eras feliz, que tu mirada era triste, que lloraba sola, no lo pude notar Ay, y no lo pude notar, y tu amor terminó de repente, y no lo puedo creer, pues se supone que yo era futuro y presente Tu amor para siempre, ay, eso decías tú Mi amor para siempre Eso decías tú Mi amor para siempre Se terminó Se terminó De repente ¿Y qué pasó? Ay, eso mismo me pregunto yo Se terminó De repente ¿Y qué pasó? Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se terminó Una sentencia sin proceso, sin tutela, sin lugar a defenderme ¿Y qué pasó? A mí me invade la tristeza ¿En qué momento nuestro amor murió? Se terminó De repente De repente ¿Y qué pasó? Solo pa' mí fue de repente Se terminó De repente ¿Y qué pasó? Yo creo que tú ya venías dejándome lentamente Eso me decías Eso decías Que era para siempre Tú El amor de mi vida Tú me decías No sabes cuánto te quería Era para siempre No sabes cuánto vida mía Tú me decías A veces en el amor Para siempre Somos felices y no lo sabemos Me decías Por andar mirándolo ayer Era para siempre No somos conformes con lo que tenemos Y no me llames Y si yo te llamo Déjame un pisco Ay, por favor Y no me llames Contigo soy débil y lo sabes Déjame un pisco Puedo caer, no quiero caer Y no me llames Y si la vida no se hiciera en tu mirada Y si tu mirada me vuelve a iluminar Déjame un pisco Oye Déjame un pisco